Para que sepan todos que tú me perteneces Con sangre de mis venas te marcaré la frente Para que te respeten aún con la mirada Y sepan que tú eres mi propiedad privada Para que sepan todos que tú me perteneces Con sangre de mis venas te marcaré la frente Para que te respeten aún con la mirada Y sepan que tú eres mi propiedad privada Que no se prueba nadie a mirarte con mancias Y que conserven todos respetable distancia Porque mi pobre alma se retuerce de celos Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueño no me importa más nada Que verte solo mía, mi propiedad privada Que verte solo mía, mi propiedad privada El maestro Ernesto Con mucho cariño Para mi padre en el cielo Quiero ponerme a beber Y un cigarrillo a fumar Y a la mujer que mató Mis sentimientos irá a buscar No, no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor Te juro pronto vas a pagar No es muy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te cree? Una diosa Flora hermosa Flora hermosa Que algún día Se marchitará Estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te cree? Una diosa Flora hermosa Flora hermosa Que algún día Se marchitará